Cómo se parte el hombro, ¿sabés por qué es eso? Tengo una noticia que dar No, 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 tengo una noticia que dar No sé si darla ahora o darla después cuando haya más gente Es una noticia que se van a caer del culo al piso Tengo una noticia increíble Mostrame el culo, el músculo, donde se inserta el músculo piramidal El músculo piramidal es un músculo que está debajo del glúteo menor Está por acá Es cuando se te inflama, ¿viste? A veces el músculo piramidal se te inflama por el entrenamiento Y te choca con el nervio siático A mí me pasaba un poquito Y por intento hacer este ejercicio ¿Lo ven? Ah, por favor, suscríbanse Por favor Por favor, ¿qué haces? No aguanto más Adiós Adiós